Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Una vez más y ya estamos aquí con todos vosotros En esta ocasión enfrentando En el test de velocidad de Android 6 Al LG G2 El modelo internacional Contra el OnePlus One Modelo A2003 Que es el modelo chino Este tiene 4 GB de memoria RAM Y el procesador Snapdragon 810 Y este cuenta con 2 GB de RAM Y el procesador Snapdragon 800 A partir de ahora los test de Android 6 Los vamos a hacer muchísimo más sencillos Ya que vamos a ejecutar 3 aplicaciones en concreto Por ejemplo abrir el Play Store Abrir Maps Y abrir un juego En este caso Gravity Y después acabaremos el test Haciendo el test de rendimiento de Antutu Ya que considero que el mejor test de velocidad Que podamos hacer Es ejecutar la aplicación de test Antutu En tiempo real en los dos terminales Ya que es una aplicación que exprime al máximo Todos los componentes del terminal Tanto pantalla, procesador, RAM, etc. Y ahí es donde podemos ver La rapidez entre uno y otro Lógicamente en el test de Antutu Tendría que ganar por especificaciones Ya no en puntuaje Sino en acabar antes El OnePlus One El modelo 2 El OnePlus 2 Digamos Que el LG Pero bueno Todo esto está por ver Vamos a entrar primero En las aplicaciones recientes Y A ver Vamos a entrar en las aplicaciones recientes Y vamos a borrar todo En el LG 2 Ya están todas borradas Y como siempre Vamos a intentar picar las dos aplicaciones a la vez En 3, 2, 1 Abriendo Play Store Como veis OnePlus 2 Ha tardado un poquito más Vamos a hacerlo otra vez Lógicamente Ahora tendrían que ir los dos a la misma vez Ya que Están cargadas la aplicación en caché En 3, 2, 1 Abriendo Play Store Como veis Aún se adelanta un poquito más el LG G2 Pero bueno Ahora está en caché Vamos ya 3, 2, 1, 0 Y como veis Estando ya en caché Es un poquitín más rápido El OnePlus One Vamos a abrir Maps En 3, 2, 1 Ya Vamos a darle a aceptar y continuar Lo vamos a volver a abrir Voy a entrar de nuevo A aplicaciones recientes Y Vamos a borrar todo De nuevo Y vamos a entrar en Maps En 3, 2, 1 Ya Vamos a hacerlo de nuevo Vamos hacia atrás Vamos a entrar en recientes Y limpiar todo Y vamos a entrar de nuevo en Maps Entrando en Maps En 3, 2, 1 Ya Como veis Han ido al unísono Decirles Para ser justos Que Aunque El LG G2 Lleva una ROM Modificada Que le da el aspecto Del G4 Es justo comentarlo Ya que no lo tengo original Está roteado Y con una ROM Modificada Eso sí Esa ROM En teoría Está optimizada Que es una manera De que el videotest Sea justo El LG G2 Es un terminal Al igual que el OnePlus 2 Que se le puede hacer De todo OnePlus 2 Está original Ni rot Ni nada Vamos de nuevo A abrir Esta vez El juego Gravity En 3, 2, 1 Ya Aquí se ha adelantado Bastante El OnePlus 2 Ya que requiere Más recursos El abrir un juego Vamos de nuevo Atrás Y lo vamos a hacer De nuevo Abriendo Gravity En 3, 2, 1 Ya Como veis Se adelanta El OnePlus 2 Lógicamente No podía ser De otra forma Ya que Es un terminal Que cuenta Con unas especificaciones Técnicas Mayores Vamos antes De hacer el test De AnTuTu A ejecutar De nuevo El Play Store Y vamos a descargar La primera Vamos a intentar Descargar una aplicación Pequeñita Que no sea demasiado grande Para ver la velocidad Del Wi-Fi Vamos a abrir Aplicaciones He clicado los dos A la vez Vamos a instalar Cualquier aplicación Que no sea Demasiado pesada Para que no tardemos Demasiado Vamos a bla bla En 3, 2, 1 Ya Aquí se ha adelantado Mucho Y vamos a instalar Bla bla car Compartir coche En 3, 2, 1 Ya 3, 2, 1 Ya Vamos a ver La velocidad De descarga De la aplicación Estamos conectados Lógicamente A la misma red Wi-Fi Se ha adelantado El OnePlus 2 Pero la conectividad O sea La señal Wi-Fi Es mucho más rápida En el LG G2 Como podéis comprobar Va muchísimo Más rápido El LG G2 En cuanto a conectividad Wi-Fi Que este modelo OnePlus 2 El modelo A2003 Que es el modelo Chino Vamos a esperar Que acabe Y como veis En cuanto a velocidad De conexión Vía Wi-Fi Es una pasada Lo rápido Que es el LG G2 Y el OnePlus 2 Todavía está A mitad De descarga De la aplicación Mientras que el LG G2 Ya la tiene Completamente Instalada Vamos a esperar Que acabe Y la vamos a abrir Para acabar Esta parte del test Y simplemente Vamos a acabar Haciendo el test De Antutu En ambos terminales En el cual A priori Debería ganar Por goleada No en puntuaje Estamos hablando En velocidad De ejecución Del test Debería ganar El OnePlus 2 Vamos a abrir BlaBlaCar En 3, 2, 1 Ay Siento Le he dado Vamos a ir para atrás Vamos a limpiar La caché Para ser justos Vamos a limpiar Todas las aplicaciones Limpiar todo Y todo Se acaba Esta BlaBlaCar Aquí Vamos a ver Aquí lo tenemos Lo voy a poner aquí Para que sea Más fácil Abriendo BlaBlaCar En 3, 2, 1 Hemos abierto a la vez Y Aquí se ha adelantado Un poquito El LG G2 Son diferentes Las Las Funcionalidades Y bueno Vamos a pasar De esto ya Y vamos a ir directos Al test De Antutu Lo mismo Que antes Vamos a limpiar Vamos a limpiar La memoria Todas las aplicaciones Que se estén ejecutando Y Vamos a acabar Haciendo el test De Antutu Y Viendo Aquí tengo Las aplicaciones Vamos a abrir El test de Antutu En 3, 2, 1 Ya Se acaban de cargar Y ahora simplemente Vamos a ejecutar El test a la vez A2001 Perdón Estoy diciendo Otro rato Que es el A2003 El modelo chino Es el One A2001 Bien Y el LG 802 Venga Vamos En 3, 2, 1 Ejecutando el test De Antutu Aquí como os digo Debería ser mucho más rápido El One Plus 2 Por hardware Por procesador Por memoria RAM Debería acabar el test antes Aunque Como veis En principio Va muy a la par Parece que se escapa El One Plus 2 Ya va por el 13 Aunque El LG G2 Que para mi Sigue siendo un terminal De gran actualidad Un gran terminal Uno de los mitos De Android El LG G2 Es un terminal Todavía muy Válido Un terminal Que Este hace ya Dos años que lo tengo La batería funciona Perfectamente Aunque sea integrada No se No se ha mermado Y bueno Es un terminal Que la verdad Es de lo mejorcito Que ha sacado LG En toda su historia Y Tendría que haberlo repetido Con el LG G3 Ya que el LG G3 Para mi Ha sido la gran cagada De LG Bueno Vamos a seguir con el 3 Vemos que El One Plus 2 Se ha escapado ya Por completo Lleva un 35% Como no podía ser De otra manera Está haciendo el test De la CPU Y ya se ha ido volando Hasta por el test De la RAM En dos aspectos Que teóricamente Son Es un terminal Superior Aunque recordemos Que aquí El procesador Snapdragon 810 Está rebajado A 1,8 GHz Mientras que aquí El Snapdragon 800 Corre a 2 GHz O 2,2 GHz De velocidad De reloj Teóricamente Le va a sacar Mucha ventaja De One Plus 2 Como podéis ver Ya lleva un 20% Más rápido Y nada Vamos a esperar A que acabe Empiece con los 3 gráficos Ahora está probando La multitarea Aquí todavía está probando La RAM Pero bueno Habéis visto Como el One Plus 2 Es un buen terminal Nadie lo puede dudar Pero el LG G2 Por ejemplo En las pruebas Que hemos hecho Abriendo aplicaciones No tienen nada Que enviar uno al otro Son diferencias mínimas Incluso ha ido Un poquitín más rápido El LG G2 Y en la velocidad De la señal Wi-Fi En la velocidad De descarga De una aplicación A través de Play Store Recordando que estamos Conectados A la misma conexión Wi-Fi Ha sido muchísimo Más rápido El LG G2 Este ya ha acabado El primer test De vídeo Va a empezar Por el segundo Y este todavía No ha empezado Por el primero Ahora va a probar El test de gráficos 2D Cuando este ya lo ha acabado Está acabando El de gráficos 3D Ambos tienen La misma resolución 1920x1080 Pero lo que os digo El test de AnTuTu El OnePlus 2 Va a pegar un palizón Al LG G2 Como es lógico Y normal Aunque Ya os digo Que en la vida normal En el uso de aplicaciones Ejecución de juegos Incluso para mí Sigue funcionando mejor El LG G2 Un terminal Que se calienta menos Aquí vemos Como es mucho más Afinado Los gráficos Del OnePlus 2 Que el cual Ha sacado 162.151 puntos Este lógicamente No le va a llegar Ya hace 10 segundos Más o menos Que ha acabado El OnePlus 2 Y todavía El LG G2 Está ejecutando El test Le va a sacar Unos 30 segunditos De ventaja Aunque ya os digo Que el LG G2 Es un terminal Que Deja todavía Muy buenas sensaciones Y que podemos Comparar con cualquier Terminal gama alta Del mercado actual Terminal Que el LG G2 Ahora lo podemos encontrar Por unos 250 euros Aproximadamente Mientras que el LG G2 Mientras que el OnePlus 2 Es un terminal Que ronda los 400 euros Ya ha acabado La diferencia de puntos Es notable Vamos a ir para atrás Y aquí igual Vamos a ir para atrás Y vemos que la diferencia De puntos es notable 22.000 puntos más El OnePlus 2 Pero a la hora De la verdad En el uso del día a día Nada de test Así tan complicado Son terminales Muy a la par Dos terminales Muy válidos Para cualquier Usuario Android Y dos terminales Que todavía tienen Mucho que decir En la gama alta Android Sobre todo El OnePlus 2 Que acaba de salir Pero ya os digo Que el LG G2 Es un sensacional Terminal Que todavía está De plena actualidad No 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 Surgete